Formulario Serblet En el siguiente video vamos a realizar un ejemplo de creación de formularios con Serblet. Para eso tenemos abierto nuevamente nuestro video de desarrollo NetBeats. Y vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a ir a File, New Project. Seleccionamos la categoría de valor, web application, siguiente. Colocamos el nombre de nuestro proyecto. Perfisista, Formulario Serblet. Nuevamente la ruta de nuestro proyecto. La ruta siguiente. Configuraciones del servidor, como lo vimos en el anterior video. Siguiente. Y le damos clic en Finalizar. Bueno, en el anterior video vimos cómo se creaba un servidor. En este momento vamos a hacer la creación de un formulario HTML que llame a nuestro servidor. Para eso vamos a crear nuestro servidor. Y en el caso del ejemplo es quien nos va a recibir unos datos de ingreso de registro, un usuario y una contraseña. Entonces, vamos a crear un nuevo paquete. Un nuevo controladores. Y vamos a crear un server que se llame reciba-reciberados. Bueno, ya tenemos nuestro index y nuestro server que va a ser el que reciba los datos que le vamos a mandar desde el archivo de HTML. Ya que tenemos creado nuestro server, vamos a llamarlo desde nuestro HTML. Aquí tenemos nuestro HTML. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Es de ingreso de un usuario. El ingreso de un usuario, el cual va a contener una casilla de usuario y una casilla de clave. Entonces, en medio del body, vamos a crear un formulario. Recuerden que se especificó en la teoría del contenido que una principal característica del form era especificarle la característica H, que es la que me va a hacer el llamado a mi server. En este caso, mi server se llama recibe datos. Y tenemos que especificarle también el tipo de método por el que vamos a mandar nuestros valores. Entonces, vamos a colocarle aquí, ingreso usuario. Vamos a crear nuestro formulario. Vamos a hacerlo repetir. Tenemos nuestro font y en nuestra propiedad action vamos a colocar el nombre que le dimos a nuestro server. Nosotros le colocamos a nuestro server recibe datos. Recibe datos. Y otro importante es el método por el cual vamos a mandar nuestros parámetros. Para efectos de rapidez del video, vamos a utilizar nuestra herramienta Palette, que nos permite crear nuestros formularios y nuestros elementos del formulario solo para arrasar. Yo selecciono aquí, carpeta font. En el que me pide la acción, ya sabemos que en la acción voy a un nombre en server que vamos a llamar. En este caso se va a llamar recibe datos y aquí vamos a especificar que lo va a decir a través del método get. Podemos colocar el nombre en nuestro formulario. Y aquí tenemos el ingreso en la acción recibe datos y especificamos el método por el que va a recibir los datos. Y listo. Y listo. Una vez así vamos a crear dos campos. Un campo que va a ser el de la compra del usuario. De tipo text. Y otro que va a ser. La clave. Es muy importante tener en cuenta los nombres de nuestros input porque son los que vamos a llamar en nuestro server. Vamos a colocar aquí el usuario. Vamos a colocar aquí. Vamos a utilizar unos PR para darle un espacio. También vamos a tener un botón que nos va a servir para enviar nuestro formulario. Vamos a abrir el tipo. Hasta aquí tenemos creado nuestro formulario sencillo de ingreso a un usuario. Vamos a hacer la prueba. Corremos nuestro archivo. Aquí tenemos ingreso a usuario. clave si le damos enviar recuerde que nosotros ya le dijimos en nuestro método de acción que nos llamará a nuestro server recibe datos y nuestro método recibe datos va a tener ya un método de impresión que dice recibe datos entonces si es así nos debería llamar a la ejecución de ese método cuando le demos el vídeo como vemos nos está llamando a mi server y me está haciendo una impresión que dice recibe datos pero lo que queremos hacer es recibir los datos que llegan del formulario en este caso el nombre y la clave y verificar que si el usuario y clave son correctos enviar un mensaje y si son incorrectos son enviar mensaje de usuario para esto nos vamos a nuestro servlet ya lo vimos anteriormente nos ubicamos en nuestros métodos dude get y dude post recuerde que el método que se especificó en el formulario era el envío de datos por el método get por lo tanto la programación no vamos a hacer en el método de ubicante vamos a declarar dos variables una que me va a almacenar el usuario el usuario lo almacenamos a través de nuestra variable records que es la que recibe datos junto que es parámetro cuál es el parámetro recibe pues el nombre de la caja de texto del formulario que en este caso se llama usuario lo mismo hacemos para la clave declaramos una variable de tipo clave o password y hacemos lo mismo una variable real pues con nuestro método del parámetro y nuestro campo de nuestro formulario se llama clave listo una vez tengamos estos datos recibidos ya podemos hacer la comparación para el ingreso de nuestro usuario para ello utilizamos un condicional if donde vamos a comparar que nuestro usuario admin es igual a lo que me manda en mi formulario user pero ademas que la contraseña 234 es igual a lo que me escribieron en el campo valor quiere decir que es el proceso de texto actual recuerden que tenemos nuestro método que es el que vamos a imprimir en este método que es el que vamos a imprimir en este método bueno hasta aquí hemos validado en caso de que no sea lo que vamos a hacer es que vamos a llevar al mismo método para que me haga la impresión y vamos a colocarle que es nuestro registro que es el que está por defecto ya lo utilicé no voy a utilizar el método del post y en este momento lo que hicimos fue recibir los valores que tiene el formulario validarlos y a través del método de proceso pues mandar una respuesta en este momento si hacemos la prueba del formulario al ingresar debería darnos una respuesta es contraseña C admin 1234 aquí me dice que el registro de las cifras requisitos y si nos damos cuenta lo que decíamos es que enviar datos a través del método ver lo que me hace es mostrar los datos aquí para ver si están efectivamente bien en mi url si colocamos la contraseña mal nos debe mandar un mensaje de registro invalio aquí nos vemos en el próximo año pero bueno y y y y Gracias.